Música Entrevistamos a doña Isabel de Borbón Es el alma, el alma mater de este torneo de polo Aquí en el que empique la segunda edición Y que bueno, ya vemos que el día es espléndido Que bien se nos ha pasado a todo el mundo Enhorabuena Muchas gracias, fantástico Bueno, ya es el segundo año Y bueno, se han apuntado un montón de gente Hemos tenido también el tiempo que acompaña Tenemos un día de verano O sea, mejor, más no se puede esperar Pero háblame de los participantes Los participantes son unos jugadores de polo internacionales muy importantes Que vienen de Suecia, de Inglaterra Bueno, por supuesto, de Argentina Los profesionales Una gran montaje de polo aquí Con treinta y tantos caballos Cuarenta caballos Y bueno, es muy bonito Todo el mundo ha apostado por ello ¿Cómo está yendo? Hazme un balance en la jornada Pues la jornada ha empezado muy, muy fuerte Bueno, ya ves Tenemos una VIP Lounge a tope Tenemos todos los jugadores ahí todavía compitiendo Y bueno, vamos a ver quién se lleva el trofeo este año Y luego pasaremos a un almuerzo fantástico En el Beach Club del Kempinski Hotel ¿Le pones cara ya al ganador del torneo? La verdad que no Mira, nunca se sabe Porque además como es arena En arena cambia un poco todo Porque tienes también la arena Y entonces nunca se sabe Ahí sí que no se puede decir ningún pronóstico Que gane el mejor en todo caso ¿Estás ya pensando en un tercer torneo aquí en el Kempinski? ¿Habrá un tercero? Hombre, y un tercero, cuarto, quinto Y muchísimo más Si la gente nos quieren aquí más Pues haremos mucho más Y hasta aquí el alcalde también Que la acabamos de ver José María García Llanos Claro, tenemos el gran, gran apoyo Por parte del ayuntamiento Por parte del alcalde Y sin ellos, la verdad Este torneo sería absolutamente imposible Porque ya que trabajan sin parar Día y noche prácticamente Bueno, es fantástico Les agradezco a todos que han participado Y enhorabuena por tan gran trabajo Y por traer aquí a la Costa del Sol Eso que sería sin ti imposible Gracias Muchísimas gracias a vosotros por venir Gracias Hablamos con doña Julia Castillo Que ya tuvimos el placer Y el gusto de poderla entrevistar En el hotel Kempinski En este sitio tan bonito Que hoy sirve de escenario Para este torneo por segundo año consecutivo Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias Muy bien, muy bien Aquí sí Qué día más bueno La verdad que nos ha hecho un día excelente Y estamos encantados Con poder acoger el evento de polo Aquí en la playa Con el hotel Kempinski Estamos muy felices Un año más Yo me decía Isabel Que esto ya para toda la vida Vamos, que ya os tieneis aquí Sí, esperemos que sí Esperemos que sí Porque la verdad Es que como podéis ver Es un evento que está teniendo Muchísima acogida Tenemos a muchísima gente local De Cepona También muchísima gente internacional Equipos de polo internacionales Como habrá comentado Isabel Y es un placer para nosotros Poder acoger este gran evento Un año más Además el hotel También ofrece las instalaciones También hoy Pues teníamos una comida También con vosotros Que yo estoy encantada De poder repetir En vuestro restaurante Efectivamente Inauguramos nuestro Spiller Beach Club Hace tres semanas aproximadamente Y vamos a tener el placer De recibiros En ese magnífico espacio Que tiene un escenario único Con todo el mar por detrás Y pensamos que es un escenario único En Cepona Un beach club Completamente diferente Y ahí es donde tenemos pensada Hacer la comida hoy ¿Cómo se presenta la temporada? ¿Cómo veis las perspectivas? Animada, animada Parece que este año Está la temporada más animada Que el año pasado Y parece que vamos a acoger A muchísimos turistas en la zona Estamos encantados Muchísimas gracias Enhorabuena Muchas gracias Y muchas gracias otra vez Por estar con nosotros Gracias 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 Bueno, vamos a hablar Con una mujer que admiramos Porque ella está en todo Y realmente es su trabajo El deporte Las amistades Cuidas todo Nunca abandonas nada ¿Qué tal Alexandra? Muy bien Muchas gracias ¿Vamos viendo este torneo de polo? Pues muy interesante Está muy... Me ha gustado Están ganando los del año pasado O sea que genial ¿Hay un ganador ya para ti? Bueno, yo creo que el equipo de aquí De Kempiski ¿Jugarías también? ¿Estarías en este deporte? ¿Te apuntarías a jugar al polo? Me encantaría aprender primero a montar a caballo Y luego ya a lo mejor un polo Como sé que si se te da muy bien el baile Pues un baile con esos caballos tan bonitos aquí Y jugando al polo Estaría bien, ¿no? Sería genial Bueno, que disfruten de esta velada Muchas gracias Entrevistamos a José María García Urbano Como alcalde de Estepona La verdad es que ha hecho mucho Para que este polo se celebre aquí Ya el segundo año consecutivo Muchas gracias Ya es un evento consolidado en la Costa del Sol Que Estepona tenga la capacidad Para organizar este polo playa Segundo año consecutivo Y segundo Pero esto es un certamen Y un torneo que ha nacido Con plena vocación de continuidad Por tanto, el año que viene Si Dios quiere Vamos a seguir con él Y en años sucesivos Es Isabel de Borbón Quien tuvo la idea Tuvo toda la receptividad Por parte del ayuntamiento Y bueno, pues gracias a ella Al ayuntamiento Y a los patrocinadores Hemos conseguido que este evento Sea una realidad Es un salto de calidad De excelencia turística Que tiene Estepona Con este evento ¿Qué repercusión puede tener En lo que es la ocupación hotelera Restauración Comercio ¿Qué repercusión puede tener? Bueno, los datos concretos Los sabremos los próximos días Pero lo que es claro Es que este evento Solamente se celebra Una vez al año En la Costa del Sol Y es en Estepona Por tanto Tenemos esa suerte Tenemos esa oportunidad Así que a presumir de ello Bueno, es y muchos actos Que tenéis Que no paráis Muchas gracias Gracias a vosotros Vamos a saludar A Carmen Mosín Que lleva una empresa Importantísima Porque si hablamos de caballo Su empresa Es dedicada Al mundo del caballo ¿No? Efectivamente Muchísimas gracias Por estar aquí Por la presencia Que tenéis aquí Bastante importante Y nuestra empresa Pues el segundo año Que está aquí Acudiendo a este Costa del Sol Polo Club Polo Club Pues principalmente Pues para dar servicio Pues a aquellas personas Amantes del caballo ¿Qué tipo de servicio El que dais? Sobre todo Para todos los amantes Del caballo Las amantes del deporte Es relacionado Con el caballo En esta ocasión Pues nosotros Hacemos un servicio Para todas aquellas personas Que les gusta este deporte Que aman a este deporte Entonces pues nosotros Le damos las localizaciones Que son perfectas Para practicar este tipo De deporte Y una de ellas Sin duda Es Estepona Y en este día Tan fantástico En este lugar Tan maravilloso Como es Estepona ¿Tienes una página web Para que la gente Que quiera visitarla Lo pueda hacer? Por supuesto Mira, toda aquella persona Que quiera disfrutar De los servicios Que nosotros ofrecemos En materia de turismo ecuestre Lo pueden hacer En www.andalusianhorseriding.com Y ahí puede contactar con nosotros Ahora tenemos ferias fantásticas En Marbella En Málaga En Sevilla En Jerez Que necesitan Transporte de caballo Carruajes Rutas a caballo Todo el amante del caballo Pues va a tener En nuestra empresa Pues su servicio Muchas gracias por atendernos Y enhorabuena por tu trabajo Gracias a vosotros Por vuestra cobertura Mediática e informativa Gracias Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Me subo detrás tuyo Y me gustaría que les deseo un buen álbum, un buen álbum, un buen álbum, un buen álbum. Gracias por venir. Gracias por venir en la zona. Gracias a los sponsors y a todos vosotros por estar aquí. Y esperamos que no hacéis un gran día. Como sabéis, este es el último parante de miles. Es el digital que acabamos de inaugurar. Y esperamos que podáis disfrutarlo durante todo el verano. Y en especial, espero que podáis venir durante todo el verano. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Así que vamos a hacer los resultados. En la regla de dos días de excelente play aquí en el Vech Polo. En la cuarta play, pero muy bien played durante los dos días, es el equipo por Kempinski. Un aplauso para Kempinski. ¿Dónde está el equipo Kempinski? ¿Dónde está el equipo Kempinski, por favor? Gracias todos. El equipo Kempinski y Sonny, por favor. ¡Vamos Kempinski! ¡Vamos! ¡Vamos Kempinski! Isabel, Isabel, Isabel... ¿El equipo al medio? ¿Y una vez? ¿Una vez? ¡Vamos! 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 Isabel, el equipo al medio... ¡Vamos! 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 Y ahora una foto del equipo, por favor, los cuatro solo, pónmelo. Mısce chicos, el equipo al equipo al mes. ¡Vamos! Espérate microcaso y sub بهasta del equipo- Es decir, ¡Misbre que federal en el equipo! Para que sea libre para todos,! Sí, sí, sí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! José María... José María... ¡Animal! Mira, aquí tiene... Más centrado... Toda la pijama ha centrado, de ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡No, pero no, no puede! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Son dos, tres ganaditos. Fishes Champions de Balazs. Gracias a ustedes. Son los ganadores. Son los ganadores. Son los ganadores. Son los ganadores. Lo ganador, cada septiembre. El ganador. Ustedes ganadores. Hola, hola, hola. Les presentes la ganadora número deательно para l'ar alma. La segunda carrera de Chile. Ha sido nosotros con la ganador número de tipo de depesos argentina y la segunda carrera de nosotros. El ganador de la carrera de Chile. La ganadora de войna dice Personettepace por Italy por Chile. ¡Gracias! 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 ¡Uy, perdón! ¡Una, dos, ahora! ¡Mirad arriba!